Pues aquí seguimos con esta finalísima que de momento acaba de empatar el conjunto Teutón, el equipo de Big. ¡Fua! Y nosotros que nos alegramos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y además de qué manera, Corea? Sí, la verdad es que... Porque encima lo hacen con este estilo, con esta emoción que le han dado ambos equipos. Porque también hay que agradecer a Navi esas locuras que hacen. Sí, completamente. Yo creo que es lo que te puede esperar en una final de dos equipos que no te esperabas que estuviesen en esa final. En la cual Navi hace una compra magistral, te rompe el cerebro, no puedes leer la economía del rival. Llega Nex, responde, llega Ectonic, responde y luego ellos vuelven a responder. Increíble. Montaña rusa de emociones, Mind Games, como destacaba en el día de ayer después de los partidos. Sí, señor. Y creo que ha sido un 2-2 magnífico. Y todo bajo el guión. Es verdad que ha sido muy loco, pero todo bajo el guión. Overpass para el equipo de Navi. Quizá para mí lo único que se ha salido del guión, ha sido el número de rondas que ha conseguido Big del lado terro en las dos. Es que yo creo que después de acabar el terro, se estaba riendo Tabsen, creo que sabían perfectamente que el partido estaba casi hecho. Y después del ace que se hace Tabsen en ronda de pistolas, quizás han tenido el miedo en la ronda esa que hace la compra tan rara a Navi. Ahí sí. Claro, luego llega Nex con las rebajas. Cuando empezó a estar pasando, se marca o Nex de locos, vamos. Creo que Nex… Para mí, junto con la… Perdona, otra vez. No, tranquilo, dale caña, dale caña, tío. Que digo, junto con la de Cromen en un tren de ayer, dos de las mejores jugadas que he visto este torneo. Lo que pasa es que Nex ha sido mucho más eléctrico. Así como todo muy rápido. Lo de Cromen es más… Más es un uno contra cuatro, al fin y al cabo, pero por la dificultad sobre todo de las dos bajas que hace en corta y luego como encima va también a por Fleming para quitar el arma. O sea, y por el momento del partido en el que se da, con toda la presión, porque si llega a perder esa ronda Big, se ponía en empate Navi y quizás se escapaba el partido. Vale, te voy a proponer cuatro ace, ¿vale? Vamos a hacer aquí un juego. El de Tabsen también lo tengo. El de Tabsen de pistolas, el de Alu con el AWP, el de Nex y el de Cromen. ¿Con cuál te quedas de los cuatro? Me quedas con el de Cromen. Vale, pero… Sí, creo que es… O sea, la bala que le pega a Gobi, eso no es normal. No es normal. Aparte de cómo gestiona la situación, ¿no? Es que es un uno contra cuatro. En un momento también muy crítico de la partida, se le podía escapar el mapa completamente. Al final se la acaba escapando. Pero es el momento en el que dices, esta ronda la gana Cromen y acaba de dar el mapa a Face. Creo que lo que hace Nex es todo skill. Es todo skill, es todo habilidad. Pensar muy rápido, porque casi todo habilidad muy rápido. Y creo que Cromen tiene la skill, la habilidad más algo de lectura. Bastante más de lectura. Y bueno, ya lo uso AWP, también un poco la circunstancia, ¿no? No, a ver, además lo de Nex es que tuve un arma con la CZ, la cojo. Sé que está simple aquí con el AWP, lo mato. Y me la juego sabiendo que como mucho voy a dejar a mi equipo en un 4 para 3. Entonces no tienes nada que perder. No es lo mismo que Cromen, que está con toda la presión, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que valorar el momento classo. Y también la situación de mapa en el que estaba, que la situación de mapa era mucho más complicada que la de Cromen. Pero bueno, nos vamos al tercer mapa. Nos vamos al mapa de Train. Un mapa en el cual, de nuevo yo pienso que Navi tiene un poco de ventaja sobre el equipo de Big. Lo bueno por parte de Big es que seguramente vaya a empezar del lado CT. Lo cual les beneficia muchísimo. Al menos hoy corean con las porras, podremos equivocarnos, pero ya le hemos dado al menos el beneficio de la duda a Big. Todos hemos apostado que por lo menos se llevan un mapa. Nadie ha ido con ese 3-0. Para nada, sí, sí. Sabemos que iba a ser una final larga y esperábamos que fuera igual a ahí. De momento lo está haciendo. Y como tú dices, es verdad, hay que valorar lo que está haciendo Big, pero evidentemente sigue siendo favorito Navi, ¿no? Sigue siendo favorito Navi, como bien dices, pero ha aparecido el sexto jugador. Sí. Es este jugador que no sabía si va a aparecer después que Navi ganase el primer mapa. Y ahora ha aparecido. Han empezado a creer y ha empezado a creer Nex. Uf, cuidado con eso, porque Nex en DAS 2 evidentemente ya ha demostrado, tanto ayer como hoy, que es uno de sus mejores mapas. Es el mapa en el que más cómodo se encuentra. Vamos a ver porque en Train no suele tener tanto impacto y ahí sí que tienen que aparecer mucho más Tarsen y Smuja, ¿no? Vale, en el cómputo global de Simple contra Smuja, ¿cómo lo ves después de estos dos mapas? Ligeramente favorable a Smuja, yo creo. Ligeramente favorable a Smuja, yo lo veo quizás más igualado. Creo que quizás es como que siempre piensas que Simple va a ganarle el duelo a cualquiera y creo que Smuja le está dando cara y yo creo que en cuanto a moral sí. Porque cualquier cosa que sea salir igualado del duelo, para Smuja es por eso. Por eso considero que ligeramente favorable a Smuja. Completamente acuerdo. Porque entiendes que un tío de la talla de Simple debe ganarte el 70-80% de los duelos. Y esto es más parejo de lo que podíamos pensar. Nos vamos Train, ¿no? La verdad es que es un mapa en el cual hemos dicho que Navi es bastante mejor. Vamos a dar un poco de datos. Big ha jugado 11 trains. Uy, ratio de 36%. Ya, sí. Por parte de nadie. Aquí tenemos la doble vertiente. Tenemos el Train que jugó Big contra Fanatic, que dio vergüenza ajena. Sí. Porque Fanatic les pasó por encima, fue full disrespect, les humillaron. La palabra humillar es muy fuerte, pero ahí fue humillación. Sí. Y por otro lado tenemos la otra vertiente, la cara B, la cara contra Face, la de... Y ahí es donde se nota que Train es el segundo van de Face siempre. Ya. Que ya lo dijimos ayer. Eso es una buena cosa. Y ahí es donde se nota que se la jugó y bueno. Navi, ¿adivina cuál es el mapa en el que tiene mejor porcentaje de win ratio de los últimos tres meses? Uf. Train. ¿Sí? Sí. Tía, es que me acabas de decir que en... Tiene un 88.9. Dios mío. 80 en Overpass, me habías dicho, ¿no? En Overpass tiene 81.8. Claro, pues es que eso te iba a decir en Overpass, porque cuando me dijiste el porcentaje de Overpass me pareció una exageración. En Train, 88.9. Dios mío, en Train. Ha jugado 9 y ha ganado 8. Qué pasada. Es... Buena suerte, Big. Pues vamos a... Ya, pero... La verdad es que lo que tú dices, ha mostrado las dos caras. Ha mostrado la cara contra Farid. También es una situación distinta, porque Face no está dentro de su zona de confort. Se la jugó porque sabe que Big lo tiene malo. O sea, se lo piqueó porque sabe que Big lo tiene malo. Por lo cual seguimos con la teoría de que Big lo tiene malo. Sí, pero... Pero es que el Fnatic lo focusea siempre que cambia. Una cosa que me llamó mucho la atención, que le hemos hablado antes, Corean, y es que llega Big y piquea el lado terror. Ya. Ya, pero es que en el momento que metió 6 rondas ya ganó el mapa. Sí, sí, sí. Pero las metió porque Face empezó el mapa en la ronda 8, porque entró con toda la pájara. Big es muy escuela Space Soldiers, ¿no? Que si del lado terror te metes 6 rondas... Sí, cuando hiciste el simil antes te dije que me encantaba. Quizá habría una salvedad y es que para mí, entre comillas, hay más firepower en Big que en Space Soldiers. Digamos que en Space Soldiers son como más regulares, quitando quizá el caso de Chantares... Sí, 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 claro, claro. Hay un nivel más parejo, pero aquí, claro, tienes a gente que en un momento dado te puede explotar y se puede hacer... Y también tiene bastantes similitudes a la hora de atacar los puntos, porque es verdad que Big se focusea muchísimo en los puntos abiertos, en las bombas abiertas, en el punto de A. Space Soldiers hace lo mismo, pero con S-Qutes. Y Big usa bien utilidad. No son S-Qutes en sí, no son humos, son más flas, jugar con el enemigo. Es más utilidad para conseguir la baja o para limpiar una zona más que hacer una ejecución en el punto de intentar echarles detrás de los humos. Es distinto, pero a los dos les gustan atacar mucho las bombas abiertas. Bueno, pues vamos a ver. Yo desde luego, insisto, creo que después de lo que hemos visto y como comentas, es que este WinRate que me hace tirar la cara a corear me... Luego hay una cosa muy interesante y es los dos AWPs que son muy importantes aquí, los main AWP que son simple y Smoja, juegan muy distinto. Nos vamos al lado de Terro. Smoja es un jugador que le gusta por spawn, pegársela en verdes o quizás en esa atravesada de la zona de main para el jugador que está en conector. Smoja es un jugador que, de forma de fall con el AWP, suele ir a la zona de QB para intentar quitar la agresiva, sí, a B. Entonces, del lado Terro ya hay diferencias. Del lado CT también hay diferencias. Porque generalmente a Smoja le gusta estar en conector, primera rotación a B, para llegar rápido. Porque es un jugador muy bueno matando a los jugadores que bajan por rápida. Sin embargo, Smoja es un AWP que le gusta más estar encima de trenes y mirar la zona de main. Son dos main AWPs que son distintos, tanto del lado Terro como del lado CT. Por supuesto son AWPs que si tienen un spawn van a pegar ese tiro, claro que sí. Pero de forma de standard, de forma de fall, sus spots son bastante distintos y sus movimientos bastante distintos. La CT de AWP que monta Navi es distinta a la que monta Big. La presión de Navi es mayor en la zona de verde del lado Terro que la que monta Big. Porque Tizian es muy pasivo. De nuevo tenemos a un Electronic activo y a un Tizian pasivo en esa presión. Cuando van a salir seguidos es cuando te viene más gente. Realmente creo que son formas de jugar bastante distintas las que tienen estos dos equipos. Desde luego que sí. Y además, bueno, luego hay que entrar también a hablar un poquito el nivel que puedan dar los Tizian, Nex. Tizian y Ceu sobre todo porque son los que defienden solos la bomba de B. Sí, los strongholders un poquito. Y ahí es donde te digo un poco la clave. La primera rotación natural por parte de Big, ¿quién es? Go Big al punto de B con un rifle, con una M4 silenciada. Que oye, que en train va muy bien, es un láser. Sí, funciona bien. Pero sin embargo por parte de Navey, ¿quién es? Suele ser Simple, ¿no? Que pega el tiro con el BWP. Dos jugadores con armas distintas de características muy distintas. El primer apoyo. Es verdad que Tizian no es agresivo en la defensa de B. Ceu, que estás dependiendo un poco de la confianza. Y también dependiendo porque sabes que Simple te va a hacer la rotación rapidísimo. Eso pasa mucho en el mapa de Mirage. Sabes que en el punto de B puedes jugar agresivo. Porque es que está en cocina a los dos segundos, siempre pegando el tiro. Yo creo que te da esa confianza, ¿no? Bueno, a ver, yo todo lo que me vas comentando, Coren, me hace pensar un poquito más que tiene ligera ventaja o gran ventaja el equipo de Navey. Sí, pero como Big te inventa 6 rondas del lado, te roque. Vamos a ver, en principio es Big de Navey por lo que elegía... Empieza este, tienes toda la razón del mundo. No, pero escucha, es que a ver qué eligen. No sé qué nos contarán desde las análisis, pero miedo me dan. No sea simplemente un brillo de luz. Efectivamente. Bueno, chicos, gracias por la aportación. Nosotros jugamos con nuestros casters, con el señor Corian y con Xenyun. Hasta ahora. Gracias, Eniki. Gracias, compañeros. Pues la verdad que estábamos hablando un poco de la posibilidad de que... No tenemos claro, en realidad, qué va a elegir Gobi o el conjunto de Big en su temporada. Hombre, debería empezar del lado CT. Yo pienso que debería empezar del lado CT completamente. Pero ayer me sorprendieron con la elección del bando. Eligieron empezar del lado terror en el pick de FaZe. Y a ver qué pasa, Corian. Yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? No lo sé. Creo que es bastante complicado. Claro, creo que cuando un equipo se conoce tanto y sabe, todo el mundo sabe, que mete muchas más rondas del lado CT. Claro, si te pasa como ahora que metes del lado terror 6 rondas, 7 ya vas jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que en un mapa en el que tienes realmente Navi lo juega mejor, tiene el mejor porcentaje. Quizás empezar del lado CT te beneficia. Y es lo que ha elegido Big. Yo pienso, Xenyun, que haya elegido bien. Ayer le salió bien la jugada. Pero hoy no quieren jugársela. Prefieren arrancar del lado CT del lado. Bueno, como decía Corian, donde se encuentran mucho más cómodos los teutones. Arrancamos este tercer mapa de la final. Esle One con el año 2018. Y Tafsen, como siempre, intentando la primera baja con la USP. Cuidado, jugando muy agresivo. Le pega la frase. Es Nex que se lleva sin Paul. Sí, sí. Cuidado porque Tafsen sigue buscando. Copi que llega la ayuda. Madre mía. Copi, cuidado. Pero cómo sigue vivo ese hombre. Se ha colado. Eduard, doble kill para él. Se lleva Tafsen. Se lleva Nex. Sigue buscando. Va a buscarle también, precisamente, Smuja, el británico. Acaba con él. Tizian realmente. Es un 3 para 1. Se queda solo Eduard después de la doble. Le va a tocar hacer el ace. Tiene que hacer la machada. Vamos a ver, Eduardo. Cuéntanos. Va a buscar al señor Tizian y no puede con él. ¿Y qué importante es? Impresionante. La ronda de pistolas está jugando muy bien, Vig. Y Smuja baila un poquito, ¿no? Y se ríe. Ojo, esto son buenas sensaciones. Vienes de ganar tus dos y se ríen. ¿Cómo se ríen siempre en rondas de pistolas del bando CT? Sí, sí. Es que Vig en pistolas del bando CT, la verdad, es que se están consolidando. Y la sendencia, bueno, no baja, pero todo el tiempo que he dado, ¿qué, amigos? Sí, señor. La verdad que ha sido un quiebrador. En eléctrico, con un USP, sigue vivo. Y Eduard fallando bastante por la espalda. Algo que comentaba, por ejemplo, ayer mucho Muito, ¿no? De este mapa de Train. Y es que tiene muchos recovecos, muchos trenes, valga la redundancia. Sí, muchas esquinas, mucha doble altura también, ¿no? Sí, muchas partes del entorno con las que puedes trabajar, jugar, y bailar, y columnear. Como diría Squid, termino importado del WoW, por supuesto. Y aquí, pues, le hemos visto a Tapsen, como decía Corean, comprando una cantidad de tiempo para su equipo brutal. Y la ronda, que al final acaba cayendo. Luego, también depende mucho de las características de los jugadores. Si les gusta mucho, por ejemplo, te hacen ese QT con los humos. O te quedas detrás de los humos usando utilidad. O te subes encima de trenes. Hay jugadores que les cuesta subirse encima de trenes, ¿no? Y hay jugadores como Simple, que son obviamente mucho más agresivos. Y que buscan la baja rápida de primera, ¿no? Mecánicas de defensa que tienen. Y Simple, que ya se queda muy tocado, 19 de vida para el jugador ucraniano. Hablando de agresividad de Simple, pues ahí le tienes. Ya, buscando en main, con esa scouting, no conseguir alguna baja. Pero al final recibe mucho más daño el ucraniano del que acaba causando. De hecho, todos los integrantes de Big Man tienen vida completa. 100 cada uno. Como ya te he comentado, siempre la rotación natural por parte de Big Man, al punto de E, por parte de Gopi. Y luego en Navi no lo vamos a ver. Dos jugadores de características distintas. Los jugadores que van a ayudar en esa defensa del punto de E. Por cierto, ayer Tizian defendiendo bien el mapa de tren en la zona de bobinas. Esperando, tranquilo, baitando a los jugadores. Jugando con Gopi, su compañero. A mí Tizian es un tío que me está ganando últimamente. Me inspira mucha confianza. Le veo, por eso, sin dejarse una estrella. Por parte de Tizian, me acuerdo, el Tizian de 18 años, del primer Mousesport, que obviamente duró poco. Que ha madurado muchísimo después de esos dos, tres años en esa escena alemana. Vuelven a contar con él y la verdad es que está funcionando. Sí, se ha adaptado mucho mejor a su rol y la verdad que está haciendo las cosas francamente bien. Esmuya con la doble, tirando manguerita con esa M4-4, consiguiendo bajas sobre Eduard. Y Zeus, Zeus, que por cierto, con la Tiguel está pletórico. Buen movimiento por parte de Gopi, que va a coger la espalda del jugador que está plantando, que es Electroly. También se la juega agresivo en rápida y está buscando la siguiente baja sobre Simple, que no le pega la bala, se la pega a Gopi. Bien, el turco alemán. Tremendo, sí señor. El Kappi que sale a jugar, triple kill para él. Ojo al público. Puño al cielo, animando a este Lansles Arena. Quiere que el público ruja, quiere que el público teutón se vuelque con el equipo de Big. Y de momento, 2-0 para ellos. El inicio soñado en este train. Madre mía, Esmuya bailando. Esmuya está de jajas, eh. Cuidado porque esta actitud a veces también te puede pasar malas jugadas, eh. Sí, quizás no es el mejor momento para ponerte y bailar. Y de hecho, Gopi suele gestionar bastante bien las actitudes y las sensaciones. Lo que pasa es que yo creo que a Esmuya le da un poco igual. Ya, le daos a este punto, es all-in, ¿no? Es all-in, como bien has comentado. Intentando Big jugar agresivo en la zona de Poco. Lo estamos viendo, obviamente. MP9 para Next. Pega esa HR botada. Hace poco de daño sobre Simple, que pega esas balitas. Y, ojo, le da en la espalda, le da el primer aviso. La travesarita de Simple, madre mía. Sí, obviamente, sabes que te pueden jugar agresivo con esas pistolas. ¿Y dónde defiendes el punto de B? Detrás de Trenes, muy atrás. Tenemos un jugador que es Tizia, ha subido en hoy. Let's go, Navi. Vemos ahí... ¡Ojo, Let's go, Navi! Hablando en Colonia. Sí, sí, sí. Un valiente gritando Let's go, Navi. Que se vaya del estadio con escolta, ¿no? Así, señor. Vamos a ver, Tizia, Gobi. Madre mía, ¿cómo está Gobi? Enchufadísimo. Después de la triple en ronda anterior, busca otra triple. Evidentemente... Y lo hace muy bien Next, ¿por qué? Porque quieres la baja con la MP9, quieres ese dinero, quieres ese bonus. Y como ya ha comentado la previa, la rotación por parte de Gobi con esa mira láser, con esa M4 silenciada. El jugador que la mantiene, mantiene ese arma y encima esas 20 balas extras que le dan, ¿no? Sin embargo, al contrario, por parte de Navi, puesto que rota el AWP. ¡Buah! Tremendo, tremendo cómo está Gobi. Ha empezado el partido enchufadísimo. Ya son prácticamente más que las que consiguen muchos mapas, ¿no? Con 8. De Illa se ríe, joder, qué bien. Sí, sí, está flipando. Era una ronda eco, ¿eh? Sí, sí. Amigos, vamos a... Es evidente que tampoco hay que... Tampoco hay que venirse arriba, ¿no? Corea Daston acababa más que empezar, ¿no? Que iban con Oxi y Strain, ¿no? Muy bien, Gobi. Muy bien. Hablando del Capi, aquí está. ¡Buah! Pues se ha quedado con la MP9 de Next y le ha dado la M4 a Next. En rondas importantes, juegan agresivo. Intentan buscar la primera bajo. Y Gobi es como dices, de los que más propone. Gobi es el que es, ese que propone. Da igual el mapa, que en Inferno hace lo mismo. En Overpass hace lo mismo. Aquí también. Es curioso. Ya, Tapsen, uf, 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 uf. Lo ha escuchado Electrónica. De la que le ha ido aquí. Y como no tenía la baja segura, no ha querido disparar. Lo que pasa es que Tapsa ya tiene el ángulo. Y bien, él también perfecto por parte de Electrónica. Consigue llevarse a Tapsen. Qué listo es Electrónica. Buah, Electrónica, qué bueno. Qué listo, qué bueno. Y sale vivo a uno de ahí. Nada, Electrónica, hijo mío. Tú siga lo tuyo. Qué barbaridad. Con una MP9, cómo la está gestionando. Dos bajas ya para él. Recital, de Gobi, recital. Por supuesto, también de Electrónica. A lo largo de todo esto. Torneo, perdón. Es un 3 para 3. No sé si se ha quedado muy tocado. Y en esta situación, pausas la ronda por parte de Navi. Y intentas provocar el 3 para 2. El 2 para 2 en el punto que tú elijas. Cuidado con eso. Se la está jugando Big a llevar dos jugadores al punto de B. Ha comido la zona de Pop. Navi, vamos a ver. Cuidado con eso. Le puede salir bien jugando muy atrás. Muy seguro, Gobi. Lo que pasa es que el arma que tiene no es el mejor para defender en esa zona. Desde luego, desde viejo, desde 1.6. La distancia es bastante larga hacia el punto de A. La clave la tiene Nex, que ya llega por conector. El humo que se está cubriendo Zeus. Gobi fallando balas. ¡Se lleva Zeus! Bueno, asistencia. Al final es efectivamente Nex el que se lleva la kill. Pero Gobi había impactado dos veces con esa Diggle. Qué ronda de Gobi. Que ha preferido usar la Diggle. Por encima la me presenté inteligente ahí. Obviamente, exactamente. El jugador de Big. Muy bien, muy bien. 14 segundos. Está obligado a plantar a la carrera. Lo va a escuchar. Cuidado. Pero la ronda va a ser para Big. La ronda va a ser para Gobi. La ronda va a ser para Gobi. La ronda va a ser para Gobi. Está enchufadísimo. Triple con asistencia para Nex. Triple con asistencia. Vaya Rondón. Rondón completamente. Encima una ronda tan importante. Y de primera esta jugada es agresiva. Coge la baja con la MP9. Alí va la presión del jugador que siempre está en QB. Y que es Eduard. Consigue la primera baja. Lo gestiona bien. Lea el movimiento. También mata a Flamey. Y rota genial. Como bien has comentado con la D'S Riggle. Encima no se lleva la baja. Pero el daño estaba hecho. Da el tiempo puesto que atrae su atención. Consigue Nex acabar con el Vaya Rondón por parte de Gobi. De nuevo vuelvo a decir lo mismo. En las rondas importantes va a buscar la confrontación. Y Gobi, un tío que por habilidad no está por encima. Diría que casi de ningún jugador por parte de Navi. Para mí de los 10 es el más flojo. Posiblemente. A nivel de estilo individual. Es el que propone. Es increíble. ¿Qué ha pasado con el voto este? Han pedido pausa y no ha entrado a tiempo. Algo raro. Y la compra de Navi. Han pedido pausa y no ha entrado a tiempo Navi. Sí, sí. Y la han liado. Tres jugadores compran, dos no. Y estamos habituados a esto de Navi. Es que además ha sido sobre la marcha. Como querían pausa para gestionar la compra y no les ha dado tiempo. Cierto. Tendrán pausa a la ronda siguiente. Ahora Big le va a explotar el cerebro. Cuando vea tres a Cash. Si ya de por sí esta gente hace cosas raras. Si encima no les entra la pausa a tiempo, pues imagínate. Vamos a ver. Electrónic se está colando por sándwich. Se está escuchando. No se precipita. Qué bueno eres. Intenta coger la espalda. El Eléctrico se va en segundo. Casi trepe la tercera. Madre, ni Electrónic, por favor. Para ya. Qué barbaridad. Bueno, Smujac intenta poner un poquito de calma en esta ronda que Electrónic ha explotado. AWP para Zeus. Sí, señor. AWP para Zeus. AK para Simple. Y Eduard con esa Deagle que puede hacer también bastante daño. Eduard está diciendo que era un arma, chicos. Darme la info. Vamos a ver que le diga a Electrónic dónde ha matado a toda esa gente. Qué barbaridad. Bueno, 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 bueno. Impresionante lo que hace. Tizian se va a hacer la doble. Se lleva también a Simple. Ojito con Tizian. De los que decimos que no siempre están a un nivel... No quiere jugar lo agresivo, Tizian. Con normalidad. Madre mía. Qué bien lo gestiona Tizian. Cómo me gusta este tipo de jugadores. Yo ya te digo. De un tiempo a esta parte cada vez me está gustando y convenciendo más el señor Tizian. Que te digo. No es la estrella del equipo, pero ahí está siempre. No tiene chaleco, Eduard. Da igual. Tiene una K. Vamos a ver. Intercambio con Tizian. Tiene que recargar. Tiene que recargar. Acaba subiendo a Trenes, Eduard. Vamos a ver qué consigue. Es Mulla que se está acercando ya a la bomba y intenta desactivar. Eduard que se lleva a Tizian. Y cuidado porque se le complica mucho la ronda a Big. Ojito a esta compra extraña de Naby. Me ha escuchado Mulla. Se la hace del tirón. Del tirón. Se la va a defusar. Se la va a defusar. Asoma a Eduard. ¡Uy! Ay, le da el casco. Vaya rondón por parte de él. Y Xtrevis en el último segundo. Consiguen encajar a Vala que no sabe ni cómo. Pero por favor, si es que era… Y al final se lleva a la ronda, Eduard. Pero una ronda en la que votan pausa tarde, compran tres, dos… No, no sabes. Ahora es cuando entra la pausa… Ahora está en el pausa y están de risa. ¿Y ahora qué hablamos? ¿Y ahora qué? ¿Qué queréis hablar ahora? Madre mía. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Por favor, Electronic. Se cuela a destiempo. Lo de Electronic. Lo de Electronic. Mata el segundo. ¿Cómo lo gestiona? Macho, que intenta el transfer a 3-0. Que intenta el transfer. Y le sale, ¿eh? Y le sale. Por favor. Le quita la mitad de la vida. O sea, los timings, la inteligencia, la pausa. Porque vea el de larga, pero aguanta. Es que lo ha hecho todo bien. Es que cuando un tío lo hace todo bien, ¿qué crees que hace? ¿Se te cae la baba y ya está? Pues hace nada más. Gracias, Electrone. Qué bonito es hablar de Navi y no estar comentando cada ronda. Simple, simple, simple. Desde luego. Es muy bonito. Desde luego. Y el clach de Eduard. Clach de Eduard. De clase, de tranquilidad. Y Tizia lo gestiona bien. Es muy ya estaba saltando y haciendo mucho ruido para atraer la atención de Eduard. Abre el ángulo Tizian, pero le gana el duelo a Eduard. Eduard que estaba sin chaleco. Ojo, porque en DAS2 hemos visto la next dependencia. Vamos a vivir ahora la gobby dependencia. Porque te digo una cosa, Corian. Antes de que empezara el trail, si me dices, de todos los invitados a la fiesta, que el que iba a estar brillando iba a ser gobby, que no tienen invitación. Simplemente. Bueno, esto es bastante estándar por parte de Vic. La seta de WBB por parte de Smuja y Tapsen y Tapsen siempre en verdes. Después de que tirar el humo, se gira, se cambia de posición. Buena microestratégica por parte de Vic. Se recoloca completamente. Y va a ser Smuja el primero que va a rotar al punto de B. No va a ser gobby. Debido a eso, gobby se echa más atrás. No quiere ser agresivo, puesto que como ha rotado el jugador no puede ser agresivo en pop. Sin embargo, bascula next para no vender todo el mapa. Y es gobby que se cambia la posición con el WB que estaba en verdes. Bastante buena micro por parte de Vic y el tiempo se lo está dando Navi para que pueda recolocar la defensa a Vic. Bien pensado por su parte. Vamos a ver cómo les sale. Pues de momento, consumido bastante tiempo de ronda, con tranquilidad, relajados los chicos de Navi, sabedores de la importancia de la ronda porque a Vic le pueden poner contra las cuerdas. No podrían comprar seguramente la ronda número 7. Si se acaba consiguiendo en el equipo de Navi. Vamos a ver gobby que está... Le coge la espalda. Le coge la espalda. No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. No se han visto. Al final es gobby que se impone. Se lleva Zeus. Ventaja numérica. No saben lo de Electronic. No saben lo de Electronic. No lo saben. 30 segundos. Electronic está volviendo a hacer de Asuna. ¡Y se la pega a gobby! ¡Madre mía, gobby! ¡Gopby, dependencia! ¡En tu fiesta me colé! ¿Qué haces aquí, gobby? Simple acaba con Esper. Es un 4 para 2. La tiene prácticamente hecha Vic. 3 segundos de ronda. Tabsen a través del humo. Acaba con Flamy. Se queda Simple solo. Es un 4 para 1. Pero siempre quiere jugar. Se lleva a Tabsen. Está buscando ya a gobby. ¡Gopby, gobby, gobby, gobby! ¡En tu fiesta me colé! ¡Qué buena! ¡Aquí no me habían invitado! ¡Pero vengo a matar! ¡Vengo a quejar con vosotros! Pero si la fiesta es suya, tío. ¡Ya está! ¡Qué buena, jugador alemán! ¡Qué buena, gobby! ¡Madre mía! Respondiendo en otra ronda súper importante porque podía poner en problemas económicos al equipo de Vic. Leji ya sabía la importancia de esa ronda. Se pone a rugir con el público. Empieza a saltar. ¡Vaya ronda de gobby! ¡Cómo baiteaba los disparos de Simple! ¡Buah, madre mía! ¡Cómo acaba con el Entrone! ¡Pero que lleva 16 flings en 6 rondas! ¡Pero qué gobby es este! ¡Qué clase de gobby es este! ¡Pues el gobby que se necesita para la final! ¡Qué barbaridad lo que está haciendo este hombre! ¿Cuántos años hacía que no veía esa gobby así? Creo que nunca en la vida. Creo que nunca en la vida. ¡Qué barbaridad! Lo que estamos viviendo en esta es el E1 de Colonia. ¡Qué bonito! En Lanx es que, insisto, va a tener que hacer reestructuración de cimientos porque esto se cae. ¡Pero que le pide a Simple la smuja! ¡La chincheta! ¡Adiós, smuja! Aparece Simple. El AWP que se lo está peleando. ¡Dámelo, dámelo! ¡Es mío! Y que acabe la AWP en manos de Simple. Cuidado porque son muy malas noticias para mí. A ver, reparto de armas. Flimix se da las caos de Simple con la AWP. ¿Cómo le gusta a Navi el tráfico de armas? ¡Te lo compro! Ojo, igual es por donde ya nació. Seguimos con el partido. Igual vienen de ahí. Por ahí van los tiros. Y encima están en su casa, en Rusia. Sí, ojito. Efectivamente. La Unión Soviética. 5 para 4. Ventaja numérica para Navi. Y lo dicho. Es Simple con una AWP. Es un peligro gigantesco. Bueno. Calmando la ronda, Navi. Y además hay tiempo. 50 segundos. A ver, ellos tienen que tener en mente que aunque no ganen la ronda, hacer daño económico. Conseguir bajas es muy importante por parte de Navi. Vamos a ver. Flamie que tiene que aparecer también. Está de momento el ruso con solo una kill en seis rondas. Es algo impropio. Qué bueno, es viejo de la OCT. Es que son un muro. Vamos a ver. Next, que en popa a lo mejor acaba teniendo trabajo. De momento parece que se están decantando por la zona de main. 30 segundos. Empieza a correr contra ellos el crono. Cuidado, Gopi. Cuidado, Gopi. Se lleva al primero. Hace cuatro caídas. Quiere ir a por el segundo. No puede. Edward le pide al agua en con la Deagle. Asomar Tapsen. Impresionante lo que está haciendo este tipo últimamente con AWP. Se está convirtiendo en la revelación. El torneo de Tapsen con el AWP es de locos. Cuidado. Perfectamente, Simple. Le localiza a Nexa. Pero ya hablamos del peligro que tiene Simple con el AWP. Cuidado con el timing. Cuidado con el timing. Cuidado que el que le buscan la espalda consigue acabar con Frippi. Que tenía la C4. Cuidado con eso. Electroly sobre Tapsen. Cuidado. Dos para uno. Cinco segundos. No le da. Cinco, cuatro, tres. Y va a plantar Simple con un segundo. Con un segundo en el crono. Tizian que se escandía. Dice, ya no puede ganar. Pero le han plantado. Están jugando juntos. Madre mía, qué locura. Tizian diciendo, ¿Dónde se han colado? Simple que está abriendo ángulo. No tiene miedo. Vamos a ver el timing. Le ha visto el pie. Lo sabe, sí. Buah, madre. Bueno, bueno. Se ha quedado 17 de vida Simple. La fortuna que favorece aquí el ucraniano. Vamos a ver, Tizian. ¿Cómo gestionas esto, compañero? Vaya marrón te ha tocado. Uno para dos. Electroly con 100 de vida. Ojito, porque puede dar la respuesta. Pero Simple sabía perfectamente. Por dónde iba a Tizian. Había fallado la primera bala. No falla. Esta decíamos el problema que tenía mayúsculo Big en cuanto Simple se hace con AWP. Tres kills para él. La chincheta que le pega a Smuja. Ronda para Navi. Sigue vivo los ucranianos. Madre mía. Vaya partido de toma y daca completamente. Responde. Y ahora vamos a ver por qué Big Scout para Smuja. Se la quiere devolver a Simple. Se la quiere devolver a Simple. Aquí las chinchetas no las pegas tú solo. Ronda súper importante. Lo sabe Zeus completamente. Qué bien gestionado. Vaya, vas por parte de Simple. Lo que cambian las caras de una ronda a otra. A Tizen no te le cuelas por la zona de sangre y por la zona de Olof con el AWP. Está rapidísimo en los flicks. Lo de Tizen con la AWP a mí me está dejando boquiabierto. Lo dicho. 5-2. El marcador que sigue favorable a Big. Yo decía, ronda la que tienen que hacer bajas. Pues no hacen bajas. Ganan la ronda y meten problemas económicos. Ronda que puede valer el doble. No, no. Ronda que vale el doble porque está... Y luego tiene problemas económicos. Vamos a ver luego qué compra Big. Sí, porque tampoco es que es sobre el dinero. Exactamente. Vamos a ver si van a forzar o van a hacerse mi compra después. De hecho, si me apuras, Smuja se la juega demasiado aquí comprando Scout. Es que en la siguiente ronda no van a tener compra. Bien, Flamie esperando. Asoma Tizian. Ya rota next. Tizian ya no juega. Es un 5-4. Se van a colar en la bomba de B. Sino posición prácticamente. A ver, Smuja con la Scout. De momento está caiendo a su utilidad. Pega el TAG. Ha dejado de dar 11 de vida. Vamos a ver. Va a buscar más. Está pegado a través del humo. No conecta. Electronic. Se empieza a bailar un poquito mientras planta. Cuidado con Tabset que está cogiendo la espalda por parte de Kubi. No ahora mete el freno. Obviamente muy bien el observer que nos enfoca a Tabset. No están contando a nadie. Se están replegando. Quizás intentar conseguir una cifra. Hacer un poquito de daño económico, Bijo. Sobre todo rescatar algún arma para poder plantarse la compra a la vuelta, Corean. Porque lo dicho, la economía de Bijo. Ángulo cerrado, pero 50. Cuidado porque Eduard ha estado bastante tocado. Se la pega a Zeus, pero el casco se lo lleva. Se tanquea la bala. Instantáneo, Tabset. Y fíjate, de los 5 jugadores de Navi, casi todos por debajo de 50 HP. La fortuna que está sucediendo. Y solamente se queda simple para salvar el plante. Vamos a ver, Nex. Se acerca a Kubi a tocar la bomba. Pero amigo, esto ya es indefusable. Estaba forzando. Mira, Zeus muere. Y estaba forzando que siempre muriese. Se queda 17 de vida. Bien por parte de Kubi. Sí, pero ahí a lo mejor te vale con tocar la bomba. Sí, pero bueno. Lo que estaba forzando es que un jugador saliese. Intentar hacerle daño económico. Y morir con él y pacto de la bomba. Ahí si llega a tener defuse, a lo mejor hasta le daba tiempo. Es lo que te digo. Ahora pique nada a semi-compra y una ronda que podía haber válido 3. O puede haber válido 3. Vamos a ver. Las compras raras por parte de Navi funcionan bien. O sea, en un mapa como 3. Yo te iba a decir, en un daño son capaces de hacer con tan poco, muchas veces. Con una scout. Me ha comprado una scout. Sí, efectivamente. Bien flamey por spawn. Siendo agresivo en principal. La flash es perfecta. Acaba con Electronic, equilibrando la balanza. Pero Eduard acaba con Smuja. Eso sí, han recibido mucho daño flamey y Eduard. Cuidado. Nex acaba con flamey. Nex que sigue muy enchufado. Dos para tres y Eduard muy bajo de vida. Efectivamente. Puede pasar de todo. Simpol con el AWP buscando a Nex. Que sabe que ya ha hecho alguna diablura por aquí. Y Tizian lo que está yendo es a por el arma que había recogido Tapsen. Pero obviamente Simpol se lleva a Nex. Y Tizian con ese AK que te estaba comentando. E intentas hacerlo. Impresionante Simpol y estoy contigo. Que Tizian guarde porque... Prácticamente lo mejor que pueda rascar de esta ronda. Pero Tizian está buscando. Le abre el ángulo. Al final se impone el señor Teslenko. Mirá y Amanda. Ronda para Navi. Sí. Ronda para Navi, como bien has comentado. Esa ronda que ha supuesto dos rondas más. Ahora sí que tiene compra el equipo de Big. Y es importante por parte de Navi que Big no se enchufe. Que empieza a tener buena economía. Se está de doble AWP. Y te meta el muro con esas 11-12 rondas del lado CT. Ya tiene 4 el equipo de Navi. Sí, no puede dejar escapar muchas más rondas. No, no, no. Como mínimo para sus intereses de venirse con 10 al descanso. Tanto que saltaba... Al principio. Antes, cuidado ahora. Ahora el lenguaje no verbal es muy, muy distinto. Cuidado con esta ronda. Si la mete Navi, de nuevo valdría el doble. También vamos a ver un poco cómo la gestionan. El humo que pega a Tizia. El H es bastante bravo por parte de Eduard. Le deja bastante tocado. Juega pausado. Apoyo por parte de Gobi, como siempre, con una SM4 silenciada. Una estándar por parte de Navi. Le interesa. Sabe que puede tener poca utilidad Big. Vamos a dar tiempo. Y jugando bastante atrás Big en el punto de A. Ahora sí que estas rondas continuas de cuando son importantes. Intento buscar una baja rápida. Ahora se me asca la tensión. Se huele el miedo. Se huele el miedo. Sí, porque saben que le han permitido a Navi llevarse prácticamente todas las rondas que deberían haber permitido en la primera mitad. Fíjate la posición de Tassen y de Gobi. Sí, sí. Están totalmente en 1.6 en viejo. Ahí esconditos, tranquilamente. Y de hecho está queando prácticamente el punto de A. Solo está. Es muy en B. Perdón, es muy a Tizian. Le puede salir bien a Navi esto. El humo es bastante bueno. Ya tiene el ángulo para el jugador que va a apoyar por la zona de conector. Y Tizian que... Y Electronic jugando muy agresivo. Siempre se va a Next. Va a poder plantar. Y vamos a ver hasta qué punto, si consigue una baja Navi, quiere ir Big. Pues no consigue una, sino que consigue dos. Electronic se lleva a Tapsen. Muy bien, Tizian. Tizian con la doble. Simple muy tocado, pero acaba con Gobi. Es un 2 para 3. La ronda que se complica muchísimo. Simple abre ángulo. Cuidado porque va a encontrar a Smut ya. No tienen kit. Al final va a ser Tizian. Tizian con la triple. Cuidado, era que está preparando Tizian desde Heaven. Vamos a ver si puede con algún jugador más. De momento no. Va a tratar de retirar. No, no, no. Está bien gestionado por parte de Big. Está bien gestionado. En el momento que Electronic consigue esa baja es lo que te he dicho. Se la ha jugado un poco a ver qué pasa. Lo que pasa es que no le beneficia. Porque realmente son solo dos jugadores los que consiguen salvar el arma. Y al final también consigue sobrevivir Zeus. Cómo cambia el partido en cuestión de dos o tres rondas, Coreano. Sí que es verdad que si lo vendes de primeras es como que das la ronda por perdida. Pero si salvas cuatro armas, la siguiente la puedes gestionar bien. Pelear, por lo menos. Pelear, por supuesto. Y es lo que te digo. El caso es que Navi se ha metido muy en el partido. Han metido la directa. Cuatro rondas seguidas. También es la primera ronda tan importante que Big no intenta jugar agresivo. No intenta la baja. No tiene la iniciativa del bando CT. Juega muy atrás. Vende los puntos. Se la juega a jugar dos en viejo, como bien has dicho. Mota cuatro jugadores en A. Y exactamente Navi hace todo lo contrario. El humo perfecto a la zona de conector con el písel cogido. Y poco más puede hacer Tizia. Se echa hacia atrás. Consigue bajas. Pero Electronic está obligado a jugar agresivo. Entonces, ahí es donde yo creo que directamente ya estaba la ronda perdida. No había kit, no había molos para intentar sacarles de dentro del punto. Era muy complicado por parte de Big. Bueno, pues vamos a ver ahora con esta compra que prácticamente no es ni compra por encima de 2K. Con la que han podido guardar de la ronda anterior. Lo que hemos comentado antes. Si metían en esa ronda podía valer el doble. Vamos a ver. Porque al menos se han salvado dos armas. Vamos a ver el impacto. El impacto que tienen esas dos armas. Tienen que hacer grandes gestas en esta ronda. Porque si no, el partido se le empieza a escapar a Big. Hablábamos de que Navi tiene un training impresionante. Se las prometían felices los chicos de Big. Empezando con ese 5-1. Pero, insisto, de un tiempo a esta parte solo juega Navi. Cuatro rondas consecutivas. Camino de la quinta. Salvo que Smuja y Tizian lo quieran impedir. 50 segundos de ronda. Tiene tiempo todavía el equipo de Navi. Big, defendiendo esa zona de Pop. Fleming que ha hecho mucha presión en principal de A. Y ahora empieza a tirar unos humos para intentar el Execute. Con 40 segundos la van a jugar a los chicos de Navi. Agantan todavía. Estén ya pinchados. 35 segundos. Tiran todos a la vez. Y para adentro. Cortina de humos. Como bien dices, vamos a ver Big con la CZ. Pega la flash. No se fijan del todo. Buena baja por parte de Smuja. Y Big que acaba con Zeus. Edward es el que tradea. Smuja rapidísimo con la doble kill. Alcina acaba con el Simple. Simple también quiere apuntarse a la fiesta de la doble. Uno con AWP. Otro con AK. Simple tirando de recital. ¡Pues se la pega en este legado completamente! Que había cogido la espalda. Y con la CZ se lleva el jugador que estaba en Pop. Qué buena. Qué rápido está un ex cogiendo la espalda. Vaya ronda tan importante que ha salvado, Pi. Totalmente. Qué ronda. Una ronda que puede valer medio partido. Vamos a ver si les vale también moralmente para entifarse. Porque llevaban un rato ya sin sumar los alemanes. Necesitaban este aire, este soplo. Está muy loca la final. Sí. Está increíble. Está muy loca. Es el tuya, mía, mía, tuya por excelencia. Intercambio absoluto de rondas. Llevando el partido al fango. De repente te mete una racha buena Big. A la vuelta contesta Navi. Una ronda que no debería ganar Big la gana. Estamos viendo muchas rondas en las que aún teniendo peor economía, peores armas, se sacan hacia delante esas rondas. Por calidad individual, básicamente. O en algunos casos quizá por algunas estrategias también bien tiradas. Porque estamos viendo por parte de Copic como por parte de Zeus. Copic, de nuevo, muy bien que se lleva un jugador en Pop. Sí. Le salen dos, con la celta, manguerazo y Zeus al piso. Muy bien. Sí, señor. Están por parte de Navi. Vamos a ver, agresividad por parte de Copic. Y que sé un poco lo que se echaba de menos en esa ronda que perdieron. En las importantes, ¿no? Que Copic juega agresivo y gente la baja. Ahora a Flamie se lo está esperando. Copic, no todos los días son fiesta. Ya te están empezando a leer. Estás proponiendo agresividad continuamente. Además que Flamie vive aquí en main. Sí, exactamente. O sea, lleva dos o tres rondas en las que está metiendo mucha presión aquí. Asomando, tirando piñas, humos. Intentando buscar algún pixel. Soltando alguna balita. Pues creando esas psicosís para intentar. Poco a poco comiendo a Eduard. Es muy algo del pixel. Cogido, se la pega rapidísimo. Tienes bulla. Un poco Eduard mirando la musaraña. Sí, mirando al tendido, ¿no? Es lo que se puede decir. Estaba ahí. La rotación es buena por parte de Big. El call es bueno. Vamos a ver, 37 segundos. Acaban con el jugador que estaba con la C4 en pop. Nex. Nex, qué bueno eres, Nex. A ver, Tapsen. Se quiere colar el humo. Tiene la extraña delante. Suelta la manguera. No conecta. Sí, al final acaba con él. Nex también. Nex con la doble. Pero Simple está a otro nivel. Simple está haciendo de las suyas. Se va a ver, se va a ver. Sabe. Tiene la info. Tiene toda la info, efectivamente, Corean. Tiene info y vía libre para entrar en B. Plantar sin miedo. Y 10 segundos. Le va a sobrar tiempo al final al ucraniano. Buena noticia para Big que no tiene molo. La mala es que Tapsen está adiciendo de vida. Aunque claro, eso también para la VP es un mal menor cuidado porque Tapsen le ganó falta. Está de la espalda, claro. Es que es muy complicado. Se esperaba la rotación por el conector. Inteligente. Y no se esperaba que se estuviese dando toda la vuelta. Exactamente. Muy inteligente. Y ronda que va a subir al marcador de Big. No sin problemas, Corean. Porque al final ha sido muy extremis. La baja del Nes que consigue acabar con el jugador del AC4 que acaba haciéndole el split por la zona de pop. Ha sido lo que ha dado la vida. Luego Trades por parte de Simple que se empieza a enchufar con el AWP. Se empieza a enchufar el ucraniano. A Next te digo una cosa. Va a haber que hacer un monumento aquí con la Next. Está consiguiendo bajas muy importantes. Bajas con mucho impacto. Bajas que dan tiempo dentro de la ronda, dentro del punto. Y los Trades por parte de Simple que también sea el Nes. Yo no quiero restarle importancia al resto de su equipo. Pero lo que está haciendo Nes en ese torneo. Porque quieras que no. Lo hace Tapsen. Lo hace Smuja. Y entra un poco más o menos dentro de lo que podríamos pensar. Pero que esté Next a este nivel, yo desde luego no me lo esperaba, Corea. Bueno, otra posa por parte de Navi. Tenemos un jugador con 2700. Obviamente Navi va a forzar hasta el fin del mundo. Curioso que se aguante la bandera todo el partido el señor Kane. No tiene calor. Ves a Eduard que le salta en los colores. Está el chaval pidiendo que suba el acondicionado. Y en cambio el amigo Kane que parece que tiene frío. Y Eduard pues un poco despreguntando. Si quieren que se compre un BWP. Tiene dinero de sobra. Tiene 5.800. Bueno. No lo sé. Como máximo Vic mete 10 del lado CT. Sí. Que estarías ahí. Yo creo que es el número límite de Randaz que necesita Vigen Train para poder. Yo creo que también. Estoy de acuerdo. Porque además son justo las que consiguió ayer contra Feiss. Prefiero Vic. Consiguió 6 del lado Terro y 10 del CT. O sea que sería más o menos el mínimo. Vamos a ver. Bueno, se estaba echando de menos algo de agresividad por parte de Navi en el punto de B. Intentar que forzar la doble baja por parte de Tizian. Es una bomba que están tocando en poquito. Están tocando bien poco como bien dices. Y luego Bill la verdad es que es una bomba que también toca poco. También es cierto que la vez que han ido era prácticamente bien libre. Porque estaba Tizian defendiéndola solo. Cierto. Consiguió la triple. Pero ya estaba el daño hecho. Se la jugaron a moverse dos jugadores a la zona de viejo. Vendieron en el punto de B. Como bien has comentado. Es un jugador de ideas fijas en el lado Terro. Es cuadriculado como buen objetivo. Pon un objetivo y voy allí. Vamos a ver. Tafsen, Nex. Madre mía. ¿Cómo están? Asoma a Edward. Se lleva con B. Nex con la doble. Es que no hay ronda en la que no se lleva al menos a dos tíos. Y la flash es buenísima. Estamos echando de menos también a Electronic. Porque ha empezado muy bien. Pero últimamente ya no está tan... Es muy ya que no quiere jugar agresivo. Jugando con Tizian. Le pide el boost en conector. Vamos a ver Electronic. Si se lo espera. Tarda muchísimo. Tafsen se lleva a Simple. Se queda solo. Electronic sabe dónde está el jugador. Sabe dónde está el segundo. Ya vas muy ya. Cuidado porque justo he dicho que hacía tiempo que no veíamos a Electronic. Y es nombrarle y aparecer la bestia. ¡Guau! ¡Qué buena Tafsen! Y le vuelve a asomar. Madre mía el Kayser. Respira de ella. Por favor, que le tenga una bombona de oxígeno a este hombre. Que se nos muere en el estadio. Porque pensaba que estaba en el suelo. No estaba subido. Le cancela al Preheim. El flick. La típica manguera de Electronic de tres balas. Se la corta y luego vuelve a asomar. Y es donde tiene ventaja Tafsen. Electronic desaparece tres rondas. Pero la que aparece te hace sufrir. Y te hace pasarlo mal. Se saca tres, cuatro kills. Y es que te destroza la ronda. Pero ronda para Vic. Y ZDWP para Vic. Sí. 8-5. Es cierto lo que dices. Y esto no hace más que meta rondas embarazadas. Navi lo que hace es que fuerce hasta fin del mundo. Que siga las compras mixtas. Qué bien lo hace Tafsen. Te corto la manguera de tres, cuatro balitas. Y luego te asomo y tengo la ventaja y te la pego. Hay simple. Hay simple que se nos tiltea. Electronic intentando hacerlo de la ronda anterior. Te queda mucho al final el Goviz o el Velocco. Que te ha subido al tren. Se la pega Electronic. Ojo ese duelo. Esmuya bastante enchufado. Un tiempo a esta parte. Vamos a Peretver que quería ganar la zona de Heimen. Está esperando Esmuya también. Que haya conseguido una baja aquí. Cuidado. Tafsen también con la UVP. Está majestral el Kaiser. Empieza a entrar el muro. Se empieza a sentir bastante cómodo. Se consigue las dos primeras bajas de la ronda. Vamos a ver cómo lo gestiona Navi. Tenemos unas sensaciones de libre partido. Con ese murito. Abriendo sin miedo. Intentándoles lo que puede pasar. Con Héctor o Verdes puede ser. Ayuda Goviz que está tocado de vida. Tizia subida encima del tren. Defendiendo rápida. El apoyo por parte de Esmuya. No es Goviz ahora quien está con él. La seta de WP por parte de B. Que empieza a funcionar. Qué importante es para ellos. Cómo empiezan a poner el muro en el momento que funciona. Lo habías comentado tú, Janel, das dos. Lo vimos funcionar a las mil maravillas. Y aquí en train lo estamos viendo repetido. De momento, como decíamos, 8-5. El sueño alemán es llegar con 10 rondas al descanso. Para Navi meter una o dos más sería lo idóneo. De momento esta ronda bastante de cara para el conjunto Teutón. Con esa ventaja de dos miembros. 5 para 3. 40 segundos para que Navi culmine este ataque. Sí. Está preparando el humo, Eduard. Ahora la zona de conector. Vamos a ver. Buah, qué guala por parte de... Tenía la torta de Edu. Espectacular. Intentando equilibrar un poco la balanza. Sigue la ventaja numérica del lado de Big. Bueno, ya ahora sí cosas. El C4 que la tiene Electronic y va a poder plantar. Es un 3 para 3. Ventaja para el equipo de Navi. Rotación que ya ha llegado por parte de Smuja. Se pega el humo para defenderse. Muy inteligente. Se sube encima del tren Smuja. Pues cuidado porque una ronda que tenía prácticamente ganada el equipo de Big. En cuestión de dos bajas. La de Eduard y la de Electronic se ha dado totalmente la vuelta. Se ha puesto la igualdad numérica en el marcador. Y encima con la uva plantada el tiempo la corre en contra de Big. Cuidado con Godby. No te lo esperas que te puse hoy. No te lo esperas a Godby ahí. No te lo esperas. Cuidado con él. Acaba con Tapsen. Eduard está siendo la clave de esta ronda prácticamente. Vamos a ver Godby. Electronic. Si ya también es Smuja. ¡Pues se oye! Electronic acaba con Godby. A esta invita Electronic. A esta invita Eduard. Ronda para Navi. Se le complica la cosa a Big cuando todo parecía sencillo. Te digo una cosa. Problemas económicos para Big. Si la meten a Big. 8-7. Adiós. Es el límite que tú estabas comentando. Ese 10-5. Se acabó. Bueno. Necesitas ronda de pistolas. Big del lado terro. Yo no me fío ya de Big del lado terro meter. ¿Nueve rondas? No, no, no. No te fías. No, no, no. No, nueve no serían ocho. Pero lo veo muy difícil. Incluso metiendo pistolas tener que meter cinco después. Suponiendo que ganen las tres. No lo sé. Yo creo que el 9-6 era lo mínimo mínimo. El 10-5 era bastante decente. Y ahora esta ronda con tres secetas. Una P2-51. Lo veo muy difícil. El movimiento genial por parte de Navi. Es que no la presión en A. Buena baja o parte del estroaching. Sin hacer ruido te sale por alto. Le coge la espadaticia. Planta. Y ventaja para el equipo de Navi después de plantar. Y el movimiento de Copi era muy bueno por hoy. Sí, pero es que al final el externo te das cuenta de que está... Y siempre que ya se las espera a todas, obviamente. Ya está harto de que le cojan la espalda. Pues nada. Eduard acaba quemando a Nex. Se quedan Södersgo. B-Tabs en una ronda que ya está prácticamente sentenciada. Como gesticula Zeus, ¿eh? Los tics que tiene. Esos tics, ¿no? La mitad de ronda. Se le ve ultra motivado. Leymie acaba con Taps. Y se le escapa la mala por si acaso, ¿eh? Por si acaso venías por aquí. He escuchado el paso. Tigo Big está a 6 de vida. Sí. Con la ronda prácticamente finiquitada. Con un 8-7 que va a ser. Iba a Mujarle. Y ha sido Simple que le ha mullao. Esto psicológicamente es muy importante. Iba a Electronic. Electronic que... De la escuela de Simple, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que iban a la escuela juntos, ¿no? Unos rusos de truquenariano, pero igual compartieron profesores. Acuérdate, cuando Taps se mulló a Nico cuando cerró el banquete. Fue una de las claves. Fue una de las claves completamente. Al final, Mujarle es algo psicológico que hace bastante daño. Lo ves complicado, Xenio, ¿no? Por lo que veo. Lo veo difícilísimo. A ver, con el estamos sumando que partíamos de la base de los porcentajes de WinRig que me has dado en la premia, ya íbamos mal. Sí, íbamos mal. Íbamos mal. Íbamos mal. Porque casi el 90% que tiene la Vintrade, eso a mí ya me ha echado para atrás. Sí, eso. Pero es que si le sumamos... El 30 y pico por ciento de... Claro. Es que no pinta bien. No pinta. Esperábamos esas 10, 11 rondas de Big y parecía que todo iba por ese camino con el 5-1 inicial. Pero claro, luego te llega Xipol, te pega una chincheta, te coge una VP y te gana la ronda. Te vienen dos nombres a la cabeza por parte de Big del lado terror. Uno tendría que ser Nes, el desalascador, y otro Tapsen, ¿no? Quizás. Sin duda. En final de ronda, resolver clashes, momentos importantes, hacer los trades. Y en un tercer plano quizás... Es Muya, ¿no? Exactamente. Que es el que es un poco más agresivo para ganar algún duelo así porque sabemos que es complicado, pero... Le busco la CZ agresivo y en su espalda a Flamie para hacer el trade, ¿eh? Cuidado. La anti-strap de primera será buena por parte de Navi, solo que Big no se fía del todo. El respeto. Lo de Zeus está haciendo... Es como si tuviera el libro en el contra-slide y empieza a pasar páginas y ya sabe todo, ¿eh? Mira. Lo está viendo. Ahora van a hacer esto. Todo con ilustraciones en alta calidad. Vamos a ver el call que da porque Flamie está en terreno de nadie y sí, sí, decidirse ha, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque Flamie está lejos. Pues puede ser la única ronda en la que le falle el instinto al señor Teslenko. El movimiento de Eduard es bastante bueno. Tafsen intercambiando balas con Eduard. Son los dos más o menos igual parados. 86 para Tafsen, 81 para Eduard. Con un obvio se pee ahí en pop según caen. Eso es complicado, ¿eh? Bueno, a Tafsen no ha visto hacer cosas peores. Sí, bueno. A Tafsen, evidentemente, pero... Pero bueno, es bueno. Pero ese tampoco es malo. Malo es de lo bueno. 40 segundos. Dije que parece que se va a decantar definitivamente por el punto de B. La orden está dada. Simple que ya llega a la zona de conector. Va a entrar. Y no es fake. Si es fake, tardan en entrar. Llega la utilidad y entra al punto de B. No verá Gopia el descanso. Con 18 kills me sigue apretando el cerebro. Corean, vamos a ver. Tarssen, que es de los que has mencionado que tiene que aparecer indiscutiblemente. El Kaiser. De momento es Smuja, el que acaba con Zeus. Vamos a ver Tizian. Es Smuja con la doble. Hablábamos también de que el británico sin Smuja tendría que aparecer Simple con esa USP. Se lleva al primero. Precisamente a Smuja. Y ya con el trate rapidísimo. Nex acaba con Simple. Electronic, el último hombre en pie por parte del conjunto ucraniano. Le estaba buscando ya la espalda el señor Tarssen. Y al final, pues ojo, que se va a llevar a Nex. Cuidado, cuidado. Cuidado, Gopi. Cuidado con asomar la cabeza que es una USP y está lejos y te va a dar el casco. Y es Electronic. Este chaval está pasando su juego. Cuidado, cuidado. Madre mía, cómo se está metiendo en un jardín en un lío tremendo el equipo de Big. Qué bien le está bailando Tapsen. Él está bailando muy el Tapsen. Sí, pero le estaba bailando muy bien. Realmente digo, una de esas balas tontas en la cabeza y estamos haciendo otra cosa. Ha hecho una cosa muy bien Big y es sin asegurar el plante el jugador que estaba atrás de la C4 comer tres jugadores muy rabidos hasta el final. Zeus no sabía ni por dónde y no sabía por dónde cubrirse porque estaban comiendo tres jugadores. No es uno planta y el otro está agresivo y los otros tres cubren el plante. No, es que tres han jugado agresivos para ganar todo el terreno, para ganar todo el punto de B. Eso ha sido muy inteligente aprovechando las Gloss y la B250. Bien jugado por parte de Big. Bueno, ahí están. Mis pocas esperanzas aumentan un poco. Aumentan un poquito. Con esta ronda de pistolas que acaba de meter Big les doy un pelín más de chance pero sigo pensando que este mapa debería llevarse el equipo clanero. Vamos a ver si Big da la sorpresa y de repente ayer planteaba muy al haber elegido el bando terror que a lo mejor tenían algo preparado. Quizá vieron que empezaron 6-1 con mucha facilidad que el equipo de Faze no se presentaba y a lo mejor no nos llegaron a enseñarnos esa profundidad táctica que a lo mejor tienen porque dijeron ¿cuál no lo tenemos que reservar para mañana? ¿Quién sabe? No lo creo porque reservarse una semifinal me parece complicado. Lo que pasa que la sensación que dieron contra el equipo de Fnatic fue muy mala. Sí y contra Faze ya te digo a partir del 6-1 rondas que perdían por mala gestión del crono y luego ya llegó el muro del lado CT pero sí que es verdad que el lado terror veías que se estaban quedando sin ideas por supuesto después del 6-1 totalmente diluidos o sea Big estaba pasando por Train como MP7 es por parte de Big del lado terror y hombre el Train tiene más sentido pues que la Magten tiene menos distancia exactamente aquí es un mapa que sabes que muchos enfrentamientos te los vas a encontrar en distancias bastante amplias bastante largas nada bajarle 200 dólares a un arma es meterle en el meta totalmente sobre todo un arma que está para hacer economía entonces al final esos 200 dólares pues van más en la línea de lo que precisamente buscas de una MP7 vamos a ver de momento el equipo de Big atacando con lentitud hay que respetar las forzadas de Navi que ya nos han metido muchas 5-7 por parte de Electronic 5-7 del club de Rob's sí efectivamente la fracción que bueno después del nerd de la Zeta sí vamos a verla más pero es que evidentemente la Zeta sabemos que sigue estando rota sigue estando rota la verdad es que el nerd no es suficiente eso puede hacer que gente que tenía la duda a lo mejor Electronic entre CZ a 5-7 pues diese ese paso pero no es suficiente por supuesto Deus solo muy solo en el punto de D que parece que es donde va a acabar Big la rotación por parte de Simbo con ese scout es bastante buena incluso Flame vamos a ver empieza otra vez de nuevo la lluvia de utilidad Molly Sumos empieza a caer todo en el punto de D está dando bastante tiempo Big se cuela ya Smuya acaba con Flame y buena bala la que le pega el señor Smuya no se espera en a Zeus no, muy bien Copi Copi tremendo acaba con Zeus Rafaguita del Británico que no conecta del todo con Electronic se lo lleva con la 5-7 el jugador ruso es un 4-3 pero están muy tocados los jugadores de discuidado con eso tres jugadores muy tocados Stapsen quien va a jugar agresivo con esa K intentando doler la rotación ya come la zona de Conector bien Nex en segunda instancia y Tansen mirando Electronic pues sí se le ha colado un jugador por viejo está mirando y Eduard echándose hacia atrás con intentar conseguir algún exit frag y es verdad que Big gana la ronda pero tres jugadores muy tocados Electronic tiene mucho dinero que guardar tiene una 5-7 tiene Kevlar tiene defuse y defuse exactamente ¿cuál le renta para la ronda siguiente? por supuesto que sí va a ser la décima ronda para el equipo de Big 10-7 hay partido se puede poner con la 11 y Nex que se la pega del tirón muy bien Nex sí y encima consiguiendo bajas con esas SMGs Economía para el lado Terro para el lado de Big que está en el partido está en el mapa otro de los jugadores que nombrabas Corean en el descanso señor Nex tiene que aparecer de momento lo está haciendo ha sido el desatascador del lado Terro en el mapa de 2-2 cuando la cosa pintaba mal yo creo que el desatascador se queda muy corto para Nex sí, sí, sí ha sido ha sido el Ferrari siempre es importante tener en todos los equipos ese jugador que cuando llevas tres o cuatro rondas malas que no tienes ideas se la juega agresivo y te consigue las bajas es muy importante tener siempre ese jugador que no tenga miedo que tiene la confianza la agresividad totalmente buena bala precisamente hablando de Nex le va a irte muy bien la cambra madre mía Electronic con la 5-7 vaya a recitar ayudado por Eduard en esta ocasión asomaba Simpo en la zona de Main donde le esperaba a Copi le pega a la Juan muy agresivo pero Electronic cuidado porque ella tiene AK Kevlar y esto es un problema sí, sí salvar esas armas la verdad es que le vendría muy bien debido a eso el poli que no se le puede dejar se va a ir de casa Electronic señor la soma a Zeus está haciendo el strafe y consigue Electronic y comerle Electronic da rondas rondas Navi ya no es Simpo este tío que lo oye el prisionero por favor vaya triple kill y qué pasa si Navi gana Colonia ¿a quién le das el MVP? pues esa es una buena pregunta y me gusta que me la hagas porque además ya has dicho antes siempre que no sé hablar todo el rato de Simpo lo celebramos toma Electronic ahí en tu carita triple kill para él y la ronda para Navi ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? es que me costaba creer en Big pero ¿cómo voy a creer ahora después de la calidad de esta sinvergüenza? las rondas que sacan Navi con mala economía y Simpo lo se precipita quería hacer durante el tiempo Simpo quería si tú ya estabas en main cerramos la ronda rápido Gopil ha dicho espera un momento tener a un jugador como Electronic con AK el daño que te hace este jugador en situaciones clave y en rondas clave ¿cómo lo gestiona? ¿cómo juegan en torno al en situaciones clave? están empezando a jugar en torno al porque los dos jugadores solamente estaban haciendo strafe para que él consiguiese la baja empiezan a jugar en torno empiezan a confiar saben que está capacitado madre mía ya lo vi cuidado cuidado porque se empieza a complicar la ronda pero llega Simpo y pone las cosas en su sitio Electronic que también va a hacer de las suyas acaba con Ex no te quiero madre mía que locura de ronda cuidado porque al final va a ser Zeus el que tenga que cerrar esto todavía queda Simpo con Bias Mujer abre el ángulo es Zeus de nuevo con la doble kill y dice vamos chavales tranquilidad quiere empatar el partido por la vía rápido el equipo de Navi y la forzada veis que no terminen el control de spray que tiene Electronic se te va de las manos no es ni medio normal los transfers todo 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 el control que tiene la gestión del cargador es genial es una maravilla es un espectáculo ver jugar la acción a medida que va avanzando las balas del cargador los transfers que tiene es muy bonito y Simpo cuando tiene que aparecer ¿qué? le juegan agresivo el punto de ahí se lleva la doble se cubre con el punto empieza a hacer tiempo pero si es que con Simpo sabemos que podemos juntar siempre Corea no falla de momento 10-9 se le complican las cosas bastante a Big porque esto va a ser seguramente el empate puesto que los alemanes apenas han comprado un par de pistolas P250 para Coppi el flique se la pega a Tizian muy inteligente el humo que no es bueno se le sirve para echarse hacia atrás y ya tenía ya tenía el Kroger puesto por si estaba subido encima de contenedor y si te sale y si te sale un poco más abajo le pega el flique encima le da la B mala fortuna para él puesto que no se lo lleva pero siempre que se lleva atravesando a Smoya Simpo le ha dicho que el MVP se lo lleva de turn espérate que todavía quiero jugar a mí lo que me sigue llamando la atención cada vez que enfocan a Coppi 20 kills si con 20 kills de Coppi estás pasando las comas estás pasando ¿qué vas a hacer cuando se hagan sus 5 o 10 reglamentarias? pues tener los problemas que sueles tener es una pena es una pena que no hayan aparecido el resto de compadres para echarle un cable porque Coppi desde luego se está mereciendo ganar este train pero cada vez lo veo más complicado y Edward con el SMP9 jugando cerquita de Pop Fleming por timing Fleming que parece que va a tener trabajo no tiene flash o sea va a salir a pecho palomo y está y está ganando tiempo se lleva el segundo bien Fleming buena gestión de cargador saca la USP al final es Simple y el señor Zeus también el que se llevan las kills puesto que Zeus ya estaba en B y bueno sabía que por tiempo no tenía utilidad el equipo de Big y simplemente soltando todo el chorro te estás ganando tus 10 segunditos me ha gestionado por parte de Fleming ya estaba Zeus obviamente en el punto puesto que es el jugador que defiende ahí ahora tiene Corabic 10 a 10 hay partido es importante Edward mantiene la MP9 hablando mucho si policía os toma de regalo para ti impresionante impresionante lo de Simple es que lo que tú dices se ha puesto en modo en Big Big se ha puesto en modo en Big Big dejaos de Electronic New Legends tenemos el 10-10 tenemos el empate y lo que te comentaba Edward estaba obligado a jugar en conector agresivo y también está bastante agresivo Zeus con una silenciada ahí puedes tener problemas y Big Big le cuesta intentar una ronda rápida es de jugar es andar de primeras es un equipo que como ya comentó de ideas fijas Gobí y Zeus Zeus y Gobí y encima un equipo como he comentado la previa que le cuesta hacer presión en verdes es que de nuevo tienes al Urquando dicen que es un jugador que si no juega en pareja no va a intentar dominar esa zona no va a incomodar al jugador que está en verdes no va a intentar anclarlo no va a pegar el humo no va a intentar colarse es complicado jugar así es verdad que Big juega más al trade a entrar todos juntos sí señor bueno minuto 5 de ronda como dice Corea con lentitud santo y seña de este conjunto teutón vamos a ver 10-10 lo dicho el empate puesto en el marcador esto todo favorece a Navi porque están del lado bueno y como está diciendo Corea a Navi le cuesta mucho atacar vamos a ver si pueden rascar alguna ronda más meter en problemas económicos pareja con Zeus la microstrategia buena por parte de Navi que de nuevo pone enfrente a Eldar con ese MP9 cuidado con él simple que sigue a lo suyo abriendo la ronda se lleva a Nex el electrónico acaba con Tarseniedo lo hace lo propio con Esmuya la única baja que consigue Big el impacto que está consiguiendo simple con el WP el impacto que está consiguiendo simple con el WP se están empezando a encontrar con el muro y con Big que le dispara le da tiempo tanquea las balas simple con la triple baja quiere perlearle el MVP a Electronic Corea seguidores de Virtus Pro seguidores de la religión estos son como yo estos siguen creyendo se acabó el partido se acabó el partido piensas si porque tú estás viendo igual que yo a simple estamos viendo que si se enchufa el otro la pareja la parejita de moda y es que se ha picado simple los criminales estamos hablando mucho de Electronic y simple se ha enfadado si se ha enfadado y cuando simple WP la OCT posicionalmente es muy bueno cuando simple se enfada los partidos se acaban tienes dándote campo a Edward es el que se va a mostrar primero es el que te va a dar la información es el que va a tanquear es el que se va a exponer va a dar tiempo a simple simple un jugador que hace no trajes con WP ¿crees que hay algo que pueda preparar big tácticamente que es complicado es complicado están intentándolo por lo menos a ver si se le ilumina la lamparita alegre ya copia y compañía pero sí es muy complicado además es que las exacciones que estamos teniendo 23 bajas simple 20 electronic sí sí el pique es real y Edward que tampoco le me la faga sinceramente esto también pero este es el guión que necesitas para que Navi sea un gran equipo lo que necesitas en G2 ¿no? Shoxi, Kenies pues electronic y simple haciéndose sus 30 bajas por partido y el resto del equipo funcionando para ellos lo que se necesite jugando en torno a ellos es que al fin y al cabo es lo que tiene que proponer Navi y está funcionando sí dejando a Flamie quizá en un segundo plan pero que si tiene que aparecer Flamie sabemos que también escapa de la tierra bueno se da tiempo y rotación por parte de Flamie te das cuenta que la ayuda a Zeus cada ronda cambia Flamie electronic simple da igual cada ronda es una ayuda distinta variantes variantes defensivas dependiendo del arma que tiene lo que quiere mostrar Dician soltaba un par de balitas ahí con la Dill la fortuna que tampoco le sonríe no consigue conectar ahí el alemán y de momento pues es una ronda complicada que pinta te veo te escucho como que das ya te noto en tona de voz sí Corean es que me sabe mal te sabe mal por Big me sabe mal por Big porque los primeros compases de la segunda mitad me invitaban a soñar mira que yo era bastante reticente a pensar que podían ganar esto porque al descanso me parece que se han llevado pocas rondas sabíamos que necesitaban esas 10 del AOC han conseguido 8 pero se llevan las pistolas y todo empezaba a apuntar bien hasta que llega Simple hasta que llega Flame hasta que llega sobre todo Electronic con esa ronda loca del AK y sobre todo teniendo impacto en rondas importantes cuando no hay arma cuando solo hay un arma Electronic ya nos ha mostrado muchas rondas de este tipo demasiadas demasiadas diría yo demasiada confianza demasiada calidad por parte del jugador ruso Edur acaba con Tapsen Sin Paul es un muro Sin Paul es un muro Sin Paul y Sin Paul es que lo he dicho está en modo el VIP como se da tiempo dentro del punto es un desfase y bueno ojo muy bien para ellos está bastante bien efectivamente la economía de Big lo agradecerá y Sin Paul lo que tiene que y digo Sin Paul y Navi digo Sin Paul y Navi lo que tiene que intentar es que no que no consiga ninguna baja el movimiento por parte de Copi es muy inteligente consigue acabar con Sin Paul haciendo daño económico bueno en un jugador que tiene nueve becas de Bancoma es lo que va a cobrar por ganar esta ronda nunca está de más si quieres intentar pelear el partido de que al final todo lo que queda es bienvenido sea de momento la ronda como esperábamos sube al marcador de Navi se pone con dos de ventaja Copi consigue el flag que estaba súper bien Eduard y Flaming no 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 eh Eduard estaba recriminando a Flaming cosa si 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 bueno pero ya sabemos como es esta gente si aquí lo mismo que ganan 16-11 están echándose los perros los mismos ganan colonia y luego se ponen a oye que haces en la última ronda oye tío que te has pasado bueno ronda muy importante por parte de Biggie y lo sabes además muchas veces también se le acusa a los rusos como también a los alemanes de que parece muchas veces que hablan con con cierta ira o que parece que están diciendo las cosas como muy enfadados cuando realmente su forma de hablar su forma de hablar es cierto pasa mucho con los rusos con los alemanes pasa es cierto si si pues con los rusos también yo por ejemplo por Dota con Virtus Pro lo ha pasado muchas veces que le sacan conversaciones del test o lo que sea y dice esta gente se está llegando a matar se le intenta jugar el flick que no es bueno salta no se hace daño sin poder ver que no consigue la baja sale a 5 toneladas de vida pero sale vivo vamos a ver Electronic en verdes doble presión por parte de Smuja y Tizian y esto es muy importante la presión en verdes es importante además te quitas a uno de los principales estandartes del equipo todo el daño que te está haciendo Electronic en la mitad de ronda te lo estás quitando con la doble presión Tizian no puede solo necesita ayuda es lo que estamos comentando aparte de ronda fundamental porque si la pierde se le va el partido por completo y ahora ya hace que Simpoll no pueda acudir a B le tienes atento la zona de viejo y comiendo mucha zona bien muy bien Flamy acabando con Kopi poniendo esto de nuevo en igualdad numérica 4 para 4 estar un poquito mejor de vida porque tanto Flamy como Simpoll están algo tocados quedan 40 segundos vamos a ver qué propone el equipo de B la C4 está muy lejos de esos 3 jugadores si matan al de la C4 ¿cómo van a llegar a ir? igual se va para B se va para B van a ir por viejo van a ir por viejo como le estás comentando vamos a ver el timing que tiene Zeul da la información se lleva a Nex cuidado cuidado con Simpoll vamos a ver cómo lo leen lo sabe lo sabe lo sabe lo han escuchado no le meten el disparo se da la vuelta buen apoyo por parte de Navi buen apoyo al final Simpoll se da pegando la C4 todavía no ha sido plantada Tapsen que sabe que hay jugadores de Navi por aquí intenta limpiarla y al final la ronda se va a limpiar vaya ronda de Simpoll genial y le sale y estaba intentando la baja ya disrespeto tal intentar cerrando y Tapsen que no ha plantado porque ha dicho si no llegan mis compañeros me matan a mí y la ronda está perdida y la ronda está perdida no ha podido plantar el Kaiser tenía la ronda Simpoll el CEU con el timing perfecto de la info encima se lleva a Nex la rotación es rapidísima por parte de Navi que Simpoll que no le baitean el disparo porque si pega el disparo el segundo jugador puede llegar le come y se la pega que ronda por parte de Simpoll de nuevo de Libro muy bien jugado toma ahí la llevas vaya bala vaya bala nada lo he dicho Simpoll en modo MVP y esta ronda pintaba muy bien para Vic era la última bala en la recámara prácticamente por parte de Vic han hecho algo muy bien acabaron rápido con el electronic efectivamente como comentas que era importantísimo y a partir de ahí querían construir se la juegan con esa rotación a B por la zona de viejo de 1.6 pero la lectura de Navi que vuelve a ser impecable y el nivel que está mostrando Simpoll pues el de el mejor jugador del mundo sin más y Zeus de primera jugando agresivo en rápida le ha dado la orden ahora Simpoll quien acude a su ayuda muy bonito que cada ronda vaya a un jugador distinto y Vic intentando proponer quizás algo rápido un split del punto de B intentando anclar Tizian en A vamos a ver como le sale de momento Simpoll que sigue a lo suyo con el show de Simpoll Tapsen se la pega a Zeus poniendo la igualdad no me rica se ha quedado a uno de vida el Kaiser ha tenido un poquito de fortuna al final lo acaba limpiando Eduard cuidado Nex y Tizian acaban con Eduard y Flame y Simpoll que sigue a lo suyo dos para dos y llega Electronic y el mejor apoyo que puede encontrar Simpoll no se lo espera no se lo espera está cuidado ojo la escalera casi le traiciona buen movimiento de Esmull al final acaba limpiando Electronic y se ha quedado solo Tizian contra los dos monstruos de Nave se ha quedado solo Tizian como bien estarás comentando detalle técnico por parte de Simpoll después de hacer la primera baja se esconde baitea no pega el tiro no se expone y es Eduard el que pasa el que pasa al tren el que se expone consigue la baja y sirve de baiteo para que Simpoll se pueda llevar al jugador que se sube encima de trenes que gestión de ronda por parte de Simpoll y lo importante que es que se mantenga ese jugador con vida y Electronic se lo lleva a tierra sobre Tizian pinta muy bien para Nave la gestión de la ronda por parte de la WP de Nave ha sido increíble increíble y como dices además Eduard otro Eduard que ha puesto el pitch salgo de corrector pego el spray se me llevo el duelo genial porque sé que están haciendo presión y si no te lo llevas tú sí señor otra vez Eduard demostrando que está mejorando en ese sentido para jugar para sus compañeros que no le no se quitan los anillos siendo una leyenda del Counter Strike no le importa bajar al barro y jugar para los Flamie los Simpoll y los Electronic que están tirando el carro están tirando el carro por supuesto como ha jugado Eduard para él ha sido muy bonito muy bonito estoy totalmente de acuerdo Corean cuatro rondas de ventaja para Nave que ve como este train cada vez está más cerca de ponerse con esa ventaja con ese 2-1 en esta grandísima final bueno de utilidad por parte de Zeus acaba dejando muy tocados a los jugadores Nex acaba cayendo a manos de Eduard también lo hace Smuja Alexeuter quien está apoyando a Zeus cada ronda un jugador distinto que bien lo está gestionando Nave Flamie que intenta ganar la espalda Gobi con la ceceta cuidado se revela el Capi buena rafaguita de Zeus era bueno para intentar coger la espalda se quería golar Tavs en el humo le estaba esperando Zeus doble kill para él al final Gobi es el que consigue las dos bajas de su equipo no es suficiente Navey mete la decimoquinta cinco rondas de mapa para poner el 2-1 el jugador el jugador con el WP que sobrevive en el punto está en conector ayuda en B y sobrevive toda la ronda incluso cuando cuando le coges la espalda por viejo es increíble o sea las rondas que lleva Simpoll es un cerrojo total es un espectáculo es un espectáculo 12.600 dólares tiene es que mata y no muere es lo que te estoy diciendo es que no muere ninguna ronda con un impacto tremendo dos bajas por ronda situaciones claves se mantiene vivo y lo que te comentaba muy bonito lo de B cada ronda un jugador apoyando a Zeus increíble cada ronda uno distingue qué bonito también lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el access arena el electrónico lleno de público pase lo que pase en este mapa como será la vuelta Big tiene que trabajar el lado otro tiene que trabajar el lado otro es una pena que un equipo con un CT tan bueno tenga estos problemas del lado terror evidentemente sabíamos que el train por estadísticas y demás era un mapa para Navi y el sistema táctico que tiene Navi que no le beneficia a Big sí que es verdad que dices no pues se llevan a Face que es mejor que Navi ya pero el sistema táctico que tienen es muy distinto son distintos equipos bueno de que Face es mejor que Navi eso está discutible bueno sí por ranking por ranking para decirlo buena por parte de Tizian el mono es bueno el electronic que se pasa de rosca y esto es claro síntoma que Navi quiere cerrar el mapa sí se pasa de revoluciones el link le está apoyando y bueno le pilla con el humo de la mano Copi cuidado con eso y le da tiempo a escaparse tienen 5 puntos de partido y no quieren bueno de mapa y no quieren que se des escape ninguno de ellos bueno sobre rotación por parte de Navi así de primeras tanto por parte simple como por parte de Eduard ya lo gestiona bien se mueve Eduard se va a ir por viejo bien gestionado por parte de Navi de momento toma regalo madre mía la granadita que acaba de colar Zeus triple ha sonado como diría Andrés que grande de la escuela de dosia sí señor Smuja y Tapsen que se acaban quedando muy tocados vamos a ver 55 segundos a ver que pone el equipo de Big los trotones el split llega tarde y están jugando muy atrás Navi no pasa nada venden el punto agresivo en B vendiendo el punto de A vamos a ver solamente tienen dos humos Big y uno lo tiene Smuja en B se están quedando sin tiempo no tienen apenas utilidad no tienen apenas utilidad para entrar tienen que entrar al contact Flamie les espera vamos a ver Next sigue buscando jugadores a ver si alguno asoma nadie le da un solo pixel jugando con mucha calma la rotación no es buena por parte de Navi vamos a ver el impacto que puede hacer Smuja nada se va esto se esconde se vuelve a meter para Kubi quiere ir con su equipo 20 segundos tiene que explotar ya el equipo de Big que se dirige al punto de A siempre les espera vamos a ver también estaba por allí Flamie de momento no consigue nada Smuja acaba con Eduard cuidado 4 para 3 ventaja numérica para Big 8 segundos 7 que implantar está haciendo los taps y lo consigue doble de Flamie triple de Flamie madre mía vaya rondón estaba escondido se lo esperaba aparece triple para él y ahora Smuja acaba con Zeus Flamie que limpia 4K y el mapa que va a ser para Navi 16-10 la primera mitad no era suficientemente buena de Big y Navi ha puesto el muro que gran mapa de los ucranianos pone el 2-1 en esta final impresionante lo que va a hacer el conjunto de Navi es una pena decir que Big necesita necesitan muchas rondas del bando CT para jugar con Garantia necesita demasiadas como bien has dicho hace muchas aguas del lado de Terro completamente y la versatilidad táctica que tiene Navi en este mapa de train del lado CT y la solidez de Simple y las rondas complicadas que juegan en torno a Electronic y ese arma que tiene Electronic ha sido next level ha sido increíble por parte de Navi y como lo gestionan hay mucha diferencia es verdad que el resultado de 16-10 puede parecer que hay pelea pero es circunstancial porque Big gana las dos de pistolas y empieza del lado CT me da la sensación que ha sido un mapa completamente dominado por Navi y la sensación ese marcador para mí no refleja lo que hemos visto y lo que sí que refleja a Corean es 8 rondas de CT 2 de Terro sí, pistolas y la siguiente porque la tercera llega al señor Electronic le cuesta mucho hacer alguna agresiva en el punto de B le cuesta mucho cambiar el ritmo bueno nosotros vamos a hacer una pausita a ver si le sienta bien también a los chicos de Big y podemos ver ese empate y el quinto mapa de momento Navi que gana 2-1 en esta final a la vuelta estamos con ese inferno hasta ahora hasta ahora ESL 1 Cologne ¡Suscríbete al canal!